Con los pies en primer plano empieza esta presentación en la que Zeus ofrece 10% de descuento de contado efectivo y con tarjetas de crédito para aprovechar en estas fiestas y llevarse estas espléndidas chatitas, algunas con diseños de sandalias y otras tipo ojotas en texturas de cuero liso y picado, además de animal print con capelladas ultra producidas y lo más moderno con tobilleras de plumas multicolores que se combinan con la cartera de cuero labrado en la tonalidad de la temporada, más chatitas en las que se lucen diseños selváticos de leopardo y cebra, muchos detalles que se traducen en tachas, flores y flecos, en modelos de buen calce que se reflejan en un mejor caminar, camel, tostados y mucho colorido para esta pasada que se completa con la bandolera de cuero en tonalidad azul francia, damos una vuelta de página para ver plataformas y tacos separados bien altos, maderas lisas en colores oscuros y también foliadas, las más sport forradas en yute con profusión de cueros estampados muy florales, además de lisos con flores aplicadas, tiras bien rústicas y capelladas bien delimitadas con cintas y formas de cuero, algunas con tachas, un complemento muy combinable es esta cartera de eco cuero, las últimas tendencias de reminiscencias de los años 70 imponen estas plataformas excepcionales para la noche y fiesta, ideales para mujeres vanguardistas que se atreven a todo, plataformas muy producidas que cobran vida en diseños boca de pez, acordonados y con detalles de tachas, el bolso mediano de eco cuero picado completa esta presentación ¡Suscríbete al canal!